Antes de empezar el vídeo chicos, os digo que tengo buenas noticias, ¿vale? Bueno, aparte del vídeo, vais a ir a un gameplay de Metro Valencia, así que no sufráis, ¿vale? Espero que os guste tanto el gameplay como el vídeo. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Dentro música sin copy! Me gusta esta, esta chida es un remix de Angry Birds, está bien, ¿eh? Tengo buenas noticias, la primera. Ya no hay que decidir qué editor coge, ¿vale? Es Filmora porque ya ha quitado la marca de agua. Y, ¿qué más? A ver, buenas noticias. Tenemos un nuevo juego, ¿vale? Es un juego que se llama Vanisher y vamos a jugarlo épicamente. Va a escuchar esta música de fondo y alta cada vez que pare de hablar, evidentemente. Y eso es una buena noticia, ¿verdad? No juego con Vanisher, grabar mejor, carián, todos mejor. Tengo también buenas noticias. Que es que, dentro de poco, me compraré la tarjeta OTF para grabar con la cámara épica. Tenemos Intro y Out, en el siguiente. Que ahora no tienen marca de agua. Y ya podemos verlo tranquilamente en la obra maestra que me he hecho. Así que, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tengo unos papillitos aquí. ¿Lo escucháis, verdad? Quiero que hacéis lo que son. Son preguntas calientes. Sí, amigos, sí. Están aquí, las tengo aquí. Y las sugerencias de YouTube para hacer otro vídeo. S&P y yo tenemos un vídeo preparado para subir a YouTube. ¿Qué aún no lo podemos subir? ¿Por qué? Muy buena pregunta. Pues porque no me lo ha pasado. Pero tengo un vídeo muy ético. Y tengo que editarlo. Y esto no ha acabado porque tenemos más buenas noticias. Tenemos un horario de edición. Es decir, que en total, en la semana, editaré cuatro horas. Y haré dos días de descanso, claro. Más de jueves y días de descanso. Porque el jueves son grabación de tres horas. No compensa, ¿verdad? Mentira. Esto va a seguir siendo buenas noticias. ¿Qué más? Tenemos mucho contenido para subir. Pero, ahí sí, ahí sí. Petao, petao. Tenemos 20.000 vídeos. Y yo para subir. Yo para subir. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, pausaríamos esto. No, no pausáramos esto porque esta música es muy... Y esto no puede ser todo bien porque se acaba de cortar la grabación. No pasa nada. Va a seguir siendo buenas noticias. Todo lo que pase desde ahora. Habéis escuchado la canción épica, ¿verdad? Está muy épica. Pero, eso no es todo. Ya he escuchado más canciones para hacer más canciones más épicas aún. Y eso es buena noticia, ¿no? Es buena noticia. Es buena noticia, ¿verdad? Es muy buena. Además que Stratos podrá grabar con nosotros. Eso es buena noticia, ¿no? Es buena noticia. Además de eso, podemos hacer una cosa. Si apoyáis mucho, muchísimo, este vídeo puede que me compre una webcam. Además de hacer otro vlog con Lucía. Puede que me haya pasado, pero me da igual, ¿vale? Me da exactamente igual. Este vídeo llega a unos likes tremendos. Seguramente lo haga. Os gusta, ¿eh? Os gusta mi idea. Muy, muy precipitado, pero... Es una buena idea. Pero... Esto no ha acabado. ¿Por qué no ha acabado? Si te voy a decirlo todo, ¿no? Podemos. Tengo una serie aún en pie. Que aparte de nuestra vida, es otra cosa. Bienvenidos de vuelta a Chicken Invaders Ultra. ¿Dónde lo dejamos? Pues yo lo dejé en Chicken Invaders 3 Episodio 1. Pero, ¿qué pasa? Pues que no os lo dejé ahí. Porque si yo lo tengo ahí aún. Hay un vídeo más ahí. Tengo un vídeo más. Que es la última parte de Chicken Invaders 3. Solo... Solo me falta... El Chicken Invaders 4. 4.000 de Chicken Invaders 4. Ahora las historias del 2 y el 3 y el 4. Y veremos... Partidas con Stratos. Las llevaremos a vídeos. Además de eso... Tenemos... Ideas preparadas. ¿Como qué? Pues tenemos... Un cuestionario... De Angry Birds. Que también lo tengo aquí. Es que Angry Birds ahora parece que me han parado el cine. Pero no lo he de leer, ¿no? Y... Podemos hacer... Preguntas y respuestas. De Angry Birds, claro. Y... ¿Qué más? Pues... ¿Qué más puedo decir? Pues todo lo que sea. Tengo... Una crítica que hacer... A un papel... Un papel... Un papel... Un papel... Les técnicas de Stody. Además de tener... Mi zona gaming... Y mi zona... De editar... Tengo... Tengo... Una cosa... Que también está bueno. Tengo... Mi super micrófono... Que me estoy escuchando con esa voz de hombre, ¿vale? Y mi super altavoz... Y mi super altavoz... Que es la leche. Y tengo la tablet... Que está con dos de cordel... Pero... Tengo aún vídeos grabados de Geometry Dash. Y esto sería todo, ¿no? Sí. Esto ya sería todo. Lo siento por daros la tabada, pero... Espero que os guste... El vídeo. Un like... Lo vale todo. Como digo siempre... Y si eso son buenas noticias... Saldrá un vlog con Lucía. Otro más. ¡Dentro otro! ¡Dentro otro!